El grupo ISPASAT crece. ISPASAT-1E, un nuevo satélite de comunicaciones con el que la compañía amplía su capacidad y cobertura en Europa, América y África y fortalece su liderazgo y su proceso de internacionalización. Situado en la posición orbital 30 grados oeste y con una vida útil de 15 años, el nuevo satélite ofrece mayores posibilidades de comunicación de alta calidad y con gran potencia. Cuenta con capacidad en banda KA y 53 transpondedores en banda KU, duplicando la actual capacidad en esta posición orbital. ISPASAT-1E tiene una masa de lanzamiento de 5,3 toneladas, un panel solar desplegado en órbita de más de 26 metros, 5 antenas, 3 desplegables, 2 bocinas y una potencia superior a 13 kilovatios al final de su vida útil. Basado en la plataforma LS-1300 de Space Systems Loral, dispone de un sistema de control de actitud en tres ejes que permite una gran precisión de apuntamiento a Tierra. El lanzador Ariane 5-ECA de Ariane Spas es el encargado de poner en órbita el satélite ISPASAT-1E desde la base de lanzamiento de la Agencia Espacial Europea en Curú, Guayana Francesa. La colocación del ISPASAT-1E en su órbita geoestacionaria tiene lugar en dos fases. La fase de lanzamiento tiene como misión la colocación del satélite en la órbita de transferencia y se desarrolla en distintos periodos. El despegue comenzará a los 7,3 segundos del final de la cuenta atrás. A los 140 segundos se producirá la separación de los propulsores de apoyo de combustible sólido. La cofia se separará a los 189 segundos y la separación de la etapa principal se producirá a los 542 segundos. En este punto, el vehículo se encontrará a 181 kilómetros de altura y viajará a 7.380 metros por segundo aproximadamente. A los 546 segundos del final de la cuenta atrás, la etapa superior ESCA se encenderá para colocar el satélite ISPASAT-1E en su órbita de transferencia geoestacionaria. El encendido de esta última etapa durará 953 segundos. Hasta este momento habrán transcurrido 24 minutos 59 segundos desde el final de la cuenta atrás y el satélite se encontrará a 641 kilómetros de altura viajando a 9.862 metros por segundo. A continuación, el lanzador se reorientará para proceder a la separación del ISPASAT-1E y de su compañero de vuelo, con una diferencia entre ellos de unos 6 minutos para asegurar que se mantiene una separación mínima de seguridad entre los satélites. Una vez que se haya detectado la separación del ISPASAT-1E del vehículo lanzador, se procederá a inicializar el satélite y se producirá el despliegue total de los paneles solares. El satélite se reorientará entonces hacia el Sol, que será su fuente de energía desde ese momento. Una vez separado el satélite del lanzador, tendrá que realizar una secuencia de maniobras para alcanzar la órbita geoestacionaria desde donde se prestan los servicios de comunicaciones. A su paso por el apogeo de la órbita, se realizará un primer encendido del motor principal del satélite que durará aproximadamente 1 hora y 30 minutos. El ISPASAT-1E aumentará su velocidad en 510 metros por segundo, situándose en una órbita intermedia de menor excentricidad. En total, se realizarán cuatro encendidos del motor principal con una duración total de casi cuatro horas que aumentarán la velocidad del ISPASAT-1E en 1.477 metros por segundo. Esto dejará al satélite muy cerca de su órbita geoestacionaria definitiva a 36.786 kilómetros sobre el ecuador. Las siguientes operaciones tendrán por finalidad preparar el satélite para el desarrollo de su misión, incluyendo el despliegue de las antenas y la orientación del satélite para adquirir la Tierra. Finalmente, se corregirá y sincronizará la órbita hasta alcanzar la ubicación desde donde se efectuarán las pruebas de verificación. Tras ellas, se corregirá nuevamente la órbita hasta el punto definitivo, desde donde el satélite entrará en servicio. A partir de ese momento, ISPASAT-1E estará bajo la supervisión de los técnicos de los centros de control del Grupo ISPASAT. En su vocación de empresa dinamizadora de la industria aeroespacial, ISPASAT incorpora a este proyecto una importante participación de la industria espacial española. EADS Casa Espacio Tales Alenia Space España RIMSA Iberespacio GMV INDRA Con la entrada en servicio del satélite ISPASAT-1E, el Grupo ISPASAT consolida su liderazgo en la distribución de la televisión digital terrestre y en la difusión de plataformas digitales de televisión directa al hogar en español y portugués. Junto a estos servicios, el ISPASAT-1E facilita el acceso a Internet de banda ancha, sin limitaciones ni barreras geográficas, el despliegue de redes corporativas y de infraestructuras de telefonía fija y móvil, la distribución de televisión a cabeceras, el desarrollo de proyectos de telemedicina y teleenseñanza, así como proyectos de universalización de los servicios de telecomunicaciones. ISPASAT-1E Acercando culturas Instituto Steam Instituto Agatha Caral la guest Encontrar culturas Ciudad ¿Cómo셔 tiene un trabajo